El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, reta a Sánchez y plantea abiertamente un referéndum en Cataluña. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael. En Sumario de Tarde te cuento las noticias más importantes de este martes 2 de abril de 2024. La pre-campaña de las elecciones catalanas sigue cogiendo temperatura. El pulso de Esquerra al PSC y al Gobierno deja hoy un nuevo capítulo con el referéndum pactado como compromiso de cara a la próxima legislatura. Aragonés se ampara en un informe jurídico que recoge la posibilidad de esta vía dentro del marco de la Constitución, en base al artículo 92. Un referéndum organizado y que se articularía a través de una pregunta inequívocamente clara. ¿Voleu que Cataluña sea un Estado independiente? La consulta planteada por Aragonés se realizaría solo en Cataluña y para la que no habría un mínimo obligatorio de participación. Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría niega la posibilidad del referéndum. No, no compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta. Nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. Es convivencia y es reencuentro y es seguir avanzando. Y este martes el caso Coldo sigue acaparando buena parte de la actualidad. Si ayer fue al Senado, hoy ha sido el Congreso de los Diputados quien ha constituido formalmente la comisión que investigará las compras de material sanitario durante la pandemia. Impulsada por el PSOE, abordará los contratos de la empresa Soluciones de Gestión, pero también las compras de otras administraciones, como la Comunidad de Madrid. PP y PSOE amenazan con una guerra de comparecencias en ambas cámaras, que incluyen hombres como los de José Luis Ábalos, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres o Begoña Gómez. Hoy, por cierto, los ministros socialistas han evitado responder en el Senado a preguntas del caso Coldo, aludiendo problemas de agenda. Por otro lado, hoy en The Objective contamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia descarta el plan del ministro de Transportes para poner fin a los bajos precios de Huigo. Óscar Puente amenazó este lunes con denunciar a la operadora francesa, a la que acusa de competir con Renfe en condiciones de dumping. Fuentes de la CNMC rechazan esta posibilidad y aseguran que no tiene ningún recorrido. Desde el regulador aclaran al ministro que se trata de una práctica normal para que las nuevas compañías puedan así posicionarse en el mercado. Por último, hoy hemos conocido que el mercado laboral rozó en marzo los 21 millones de afiliados, el récord histórico tras la Semana Santa. En este último mes se crearon 193.000 empleos, más de la mitad en sectores relacionados con el turismo. Este aumento es el segundo más elevado de la serie en un mes de marzo. También, las cifras de paro registrado fueron positivas, con un descenso de más de 33.000 personas. De esta forma, el total de parados inscritos en las oficinas del SEPE es de 2.727.003 personas. Es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.